Por corrupción, desvió de recursos públicos y su presunta relación con el crimen organizado durante su mandato 2012-2015, el expresidente municipal priista de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, enfrentó la audiencia final del juicio político en su contra ante el Congreso de Michoacán. El excedil acusó falsificación de documentos probatorios para inculparlo, reconoció haber cometido nepotismo durante su encargo, pero negó desvió de recursos y relaciones con el crimen organizado, asentó que este proceso político se fundamente en artimañas políticas del diputado local del PRI, Mario Armando Mendoza Guzmán. Yo creo que hasta a ustedes les queda completamente claro que Mario Armando está atrás de esto, pero también no es tema. Yo hablaré de Mario Armando un poquito más adelante de realmente quién puede ser corrupto, porque ahí sí hay información. El abogado Joel Vera Terrazas, representante del Congreso Nacional Ciudadano, quien presentó la solicitud de juicio político contra el exalcalde, aseveró que Juan Carlos Campos dejó al terminar su administración en una grave situación económica y social al municipio de Zitácuaro, ubicado en el oriente michoacano. Respecto a lo del crimen organizado, yo no soy nadie para investigar ese tema, pero de que hay testimonios ahí de sus relaciones, lo dijeron ahí. Y está en el expediente y yo que Maricarmen Bernal Martínez, diputada presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, confirmó la aprobación de la inhabilitación por dos años de todo cargo público al excedil por el desvío de recursos y nepotismo. Hoy finalmente el Congreso cumplió con una tarea, cumplió con una responsabilidad, con una obligación, sin embargo tenemos que esperar para poder notificar la resolución del Congreso. La inhabilitación de Juan Carlos Campos quedó por el momento sin efectos en razón de un recurso de revisión que en materia de amparo interpuso el excedil, por lo que el Poder Legislativo está imposibilitado también para dar parte y notificar a las instituciones competentes para sancionar administrativamente y penalmente al inculpado, hasta que un magistrado del Poder Judicial emite una resolución al respecto. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.